57 uniformados de la Unipol llegaron a Barranca Bermeja a fortalecer la seguridad en el distrito. En horas de la noche de este martes se realizó la presentación de este grupo y de vehículos que también hacen parte de este refuerzo. El equipo de la Unipol que ha retornado a Barranca Bermeja y puedo decirlo, ha retornado potenciado porque además de incrementarse el número de policías, también tenemos el acompañamiento de investigadores especializados y eso nos da una ayuda muy grande porque no solamente se trata de hacer capturas en la parte preventiva, sino también de la judicialización y en las sentencias. Por su parte, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, habló acerca del apoyo que representa este nuevo grupo, que además viene con su componente de policía judicial. Estamos presentando a la opinión pública ante el señor alcalde, 57 hombres de un grupo Unipol que ustedes todos sabían, los habían llevado por necesidades del servicio y ya nuevamente están acá. Esos hombres vienen a realizar actividades especiales, focalizadas especialmente en las diferentes comunas, donde se nos han venido presentando los hechos de homicidio y los hechos de hurto aquí en nuestro distrito especial. Hombres que vienen completamente equipados, traen sus vehículos, medios de transporte, que eso indiscutiblemente nos va a ayudar al tema de presencia, al tema de impactar las comunas como lo estoy manifestando. Y lo otro que viene también con su componente de policía judicial, con su componente de investigación criminal, que eso indiscutiblemente va a ayudar también a todo el proceso de judicialización de las personas que se logren capturar. Asimismo, habló acerca de un vehículo que también llega a apoyar el tema de seguridad y traslado de personas privadas de la libertad. Aparte de eso, también estamos presentando un vehículo que logramos una gestión, un vehículo que llegó a incrementar el tema de vehículos, aquí que van a estar haciendo actividades de control también, de vigilancia y obviamente es un vehículo donde vamos a poder llevar los PPL, personas privadas de la libertad, a los diferentes centros donde los tengamos que llevar. Estos 57 uniformados son el resultado de la gestión realizada por el alcalde distrital ante el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.